Bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es demostrar que el límite cuando x tiende a cero del cociente seno de x partido por x es igual a 1. Esto lo hemos dado muchas veces por supuesto en el cálculo de límites. Significa que seno de x en las proximidades de cero, seno de x se puede confundir perfectamente con x. Dicho de otro modo, que el seno de x y x son infinitésimos equivalentes y ahora es el momento de justificar de forma rigurosa esto que a veces hemos justificado de forma un tanto poco precisa. Bueno, vamos, para hacerlo fijémonos en esta circunferencia que tiene radio unidad y en ella he dibujado un ángulo de valor x, que es el argumento del seno de x y que es el que aparece en el argumento del límite. Entonces se forma con la varilla que indica el ángulo al modo de la circunferencia trigonométrica unos triángulos rectángulos, como podemos ver aquí. Los puntos los he designado por a, b, c y c'. Entonces, primero, vamos a ver que el seno de x es menor que x. Para hacer esto, fijémonos que, para demostrar esto, fijémonos que el segmento c, c' es menor, lógicamente, que el segmento que va de a a c. Vamos a ponerlo con otro color. El segmento que va de a a c, este de ahí. Y a su vez, el segmento rectilíneo que va de a a c es menor que la longitud del arco a c. Muy bien, entonces, cc' vemos que es el seno de x, por definición. Y a c, pues, es x, porque midiéndolo en radianes, como el radio es 1, el radio por el ángulo es la longitud de arco a c, es igual a x. Bueno, entonces vemos de ahí que el seno de x es menor que x. Segundo paso. Ahora nos vamos a fijar en las áreas del triángulo o a c, del sector circular o a c, y del triángulo o a b, que es un triángulo rectángulo como el triángulo o a c. Vamos a establecer las desigualdades entre las áreas de estos triángulos y para ello vamos a ver qué es, cómo se calcula el área del triángulo o a c. El área del triángulo o a c, fijémonos que tiene por base, es lo que estoy señalando, esta base es igual a 1, por lo tanto es base, 1 medio, perdón, 1 por la altura, la altura, la altura es el segmento cc' seno de x y partido por 2, base por altura partido por 2. Por otra parte, vamos a ver ahora cómo se calcula el área del sector circular o a c. Para eso haremos una proporción, lo voy a poner aquí al lado, haremos una proporción entre el área y la longitud de arco, y diremos, bueno, pues el área del sector circular, vamos a ponerla así dibujada, dividido entre el área de todo el círculo, imaginemos que el área de este sector circular lo extendemos a todo el círculo, establecemos esta razón, el área del sector circular al área de todo el círculo. Pues esto tiene que ser igual en proporción a la longitud de todo el círculo, que es 2pi por el radio, que es 1, y en el numerador pondremos la longitud de ese arco, esto de ahí, esto será lo que voy a poner aquí en rojo, x, que es la medida del ángulo en radianes, por 1, que es la medida del radio, el radio es 1. Entonces, vamos a despejar el área del sector circular, y nos quedará que como esto es, como esto del radio es 1, pues esto va a ser igual a pi por 1 al cuadrado, pi por 1 al cuadrado es 1, por lo tanto tenemos que pi por 1 al cuadrado es pi, por x, partido por 2pi, pues será igual a, los factores pi se cancelan, y nos queda x partido por 2. Así que el área de ese sector circular, 1, aquí tenemos hecho el cálculo, es x partido por 2. Como seno de x es menor que x, pues el área del triángulo O a c, ha de ser también menor que el área del sector circular O a c. Y por otra parte, es evidente que el área del triángulo O a b, aquí está el origen de coordenadas, O a b, el triángulo rectángulo delimitado por la tangente, pues es un medio de la base por la altura. Entonces la altura es la tangente de x. Bueno, tenemos establecido entonces esta relación, estas desigualdades entre las áreas de estas figuras que se han formado aquí, los dos triángulos rectángulos y el sector circular. Por lo tanto, el factor un medio lo podemos cancelar, eso implica que seno de x es menor que x y x es menor que la tangente de x. Ahora bien, la tangente de x la podemos expresar, por definición, como el seno de x partido por el coseno de x. Si dividimos los tres miembros de la doble desigualdad entre seno de x, obtenemos que al dividir seno de x entre seno de x, nos queda un 1 menor que x partido por el seno de x, y esto es menor que 1 partido por el coseno de x. Vamos a ver ahora qué sucede cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, 1 partido por el coseno de x tiende a 1. Por lo tanto, x partido por el seno de x, cuando x tiende a 0, como está la cota inferior y la cota superior son las mismas, esto tiende a 1, esto quiere decir que x partido por seno de x tiende a 1 cuando x tiende a 0. Y por consiguiente, seno de x partido por x tiende a 1 cuando x tiende a 0, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, pues espero que se haya entendido. Ahora sí, esta es una demostración rigurosa, una justificación de que seno de x es un infinitésimo equivalente a x. Lo usamos mucho en el cálculo de límites, como ya habéis visto en los ejercicios que hemos ido haciendo. Bueno, pues hasta la próxima y espero que lo hayáis entendido.